Este será un fin de semana lleno de mucha actividad con el ciclomontañismo. Los niños no se pueden quedar atrás en este tipo de eventos donde los amantes de las bielas son los protagonistas. Por primera vez se realizará un festival de ciclomontañismo para los más pequeños. Invitar a la ciudadanía, a los padres para que este domingo 26 de julio lleven los niños a la ciudadela deportiva a participar de un evento que se realizará en ciclomontañismo infantil. Es un festival de niños para que estén iniciando donde habrá premiaciones, medallería y juguetes para los cinco primeros niños. Son juguetes de muy buena calidad y una premiación bonita. Habrá refrigerio, todo totalmente gratis, la inscripción. La actividad se realizará a las 9 de la mañana. Los niños deben traer protecciones, casco como elementos de seguridad. Además deben ir acompañados por un adulto. Este tipo de actividades es motivado por la dama de hierro del ciclismo ocañero, Lucy Durán, quien con este primer festival de ciclomontañismo para menores busca fomentar el interés del deporte en los más pequeños. Edades de 8 a 10 años, semilleros que hacen falta en el ciclismo ocañero. Gracias. 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 Gracias.